Sol menor Sol sostenido y disminuido La sostenido mayor El siguiente acorde es Do menor Repito porque metí una nota que no es Otra vez 10, 12, 13 10, 12 10, 11 10, 11 10, 12 10, 13 12, 10 10, 10 12 13 10 12 10 11 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 11 15 16 18